¿Qué es la humanidad? ¿Qué es la humanidad? No se manipulan sin ningún criterio técnico. Asimismo, en Costa Rica generamos 4.000 toneladas de basura, de las cuales el 20%, que serían 800 toneladas, quedan día a día en los lotes baldíos, en los ríos, en las quebradas. ¿Pero qué es un residuo? ¿Qué tenemos que entender por un residuo? Un residuo es un material que la persona que lo posee quiere deshacerse de él, pero debe valorizarlo, tratarlo o disponerlo apropiadamente. En esa secuencia, ¿por qué los residuos tienen una jerarquización? Es decir, cuando generamos un residuo, lo primero que tenemos que pensar es, primero, si eso que vamos a comprar lo necesitamos. Ahí sería la primera R, que sería rechazar. Si lo vamos a comprar y vamos a generar residuos, entonces, ¿cuáles serían las opciones? Si esos residuos generamos, se pueden reutilizar, o reciclar, o coprocesar para producir algún tipo de energía, y por última instancia, tratar o disponer. Esto nos genera como el primer reto que tenemos en nuestras poblaciones, que es sensibilizar a la población sobre cómo separar apropiadamente los residuos. Acá en Costa Rica tenemos una primera iniciativa en donde nos pusimos de acuerdo para separar apropiadamente los residuos en categorías y colores. Tenemos el verde para orgánicos, el azul para envases, tanto de plástico como de tetrapack, el aluminio, que sería el color amarillo, donde iría lo de aluminio y el latón. Y también tenemos el gris, que sería para papel y cartón, y el negro, que sería para los ordinarios. Pero esto no sucede en todos los países de Centroamérica, donde ni siquiera hemos logrado tener el primer paso, que es tener una ley para la gestión integral de los residuos. Esto no lo tiene ni Guatemala ni El Salvador, por ejemplo, donde la gestión de los residuos se enfoca nada más en que la municipalidad pase apropiadamente a recolectarnos nuestros residuos. Hay otro gran reto que tenemos en nuestras ciudades, que es potenciar la formalidad de los recolectores informales de los residuos. Es decir, esas personas en condiciones de calle o grupos de mujeres que se agrupan para ir casa por casa a esos lugares donde se depositan los residuos, y recuperar esos residuos valorizables, que tienen un valor en el mercado. Pero aquí tenemos un gran reto, porque esas personas llegan y venden esos residuos a un acopiador, pero esa persona les paga la menor cantidad de dinero. Luego ellos toman esos residuos y los venden a empresas más grandes, que son las que se apropian de la mayor cantidad del dinero generado por esos residuos. Entonces hay que potenciar la formalidad de esas personas, capacitándolas apropiadamente y dándolas herramientas para que puedan generar sus propios negocios a partir de la cadena de valor del reciclaje. Dentro de la gestión de los residuos hay dos que son muy complejos, que son los residuos orgánicos y los residuos electrónicos o la basura electrónica. Los residuos orgánicos se generan principalmente por el desperdicio de alimentos. Se estima que América Latina genera al año 127 millones de toneladas de alimentos. Eso es suficiente para, por ejemplo, abastecer de alimentos a todo Perú. Y el gran problema que tenemos es que justamente América Latina tiene un 5,5% de su población que pasa todos los días hambre. Entonces es una contradicción. Aparte, en un contexto de cambio climático, esos residuos, en el mejor de los casos, van a irse a disponer en un relleno sanitario, donde empiezan a generar emisiones de metano que suben a la atmósfera y ayudan a contribuir al fenómeno del cambio climático. Por último, tenemos la basura electrónica, que es aquella que generamos cuando, por ejemplo, botamos o descartamos el celular o la computadora cuando ya pasó de moda, aunque todavía sirve, o cuando ya definitivamente terminó su vida útil. En estos residuos tenemos dos problemas. Lo primero es que en eso que estamos botando, estamos botando dinero, porque van metales preciosos que podríamos luego recuperar para generar más equipo electrónico, por ejemplo. Pero también cuando esos equipos se disporen en el relleno sanitario o terminan en el lote baldío, por ejemplo, con la acción de la luz del sol y del agua, empiezan a liberar los metales pesados que poseen esos componentes y empiezan a contaminar el agua y el suelo, por ejemplo. En lo que es América Central, en el ranking de la generación de la basura electrónica, por ejemplo, tenemos en primer lugar a Panamá, que genera alrededor de 8 kilogramos de basura electrónica por persona al año, y en último lugar tenemos a Honduras, que genera alrededor de 1,8 kilogramos de basura electrónica por año. Entonces, en resumen, en el tema de la gestión de los residuos tenemos cuatro grandes retos. El primero es la capacitación de la población para que aprenda a hacer una compra realmente consciente y no genere residuos. Luego, si los tiene que generar, ¿cómo hacemos para que esa población separe propiamente los residuos? ¿Y qué hace una vez que los separa? No es separar los residuos para que termine en un relleno sanitario, sino sería generar las condiciones para que se pueda reutilizar o reciclar y en última instancia tratar o disponer. También tenemos el reto de lograr pasar a la economía formal a esos recolectores de base, que son por lo general personas en condiciones de vulnerabilidad. Y por último, trabajar más acciones a nivel estratégico con gobiernos locales y alianzas público-privadas para dotar de la infraestructura necesaria de nuestras ciudades para disponer apropiadamente esos residuos en relleno sanitario.